¡Papí! 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 Pues, andetara. Voy a ver a Silvian. Bienvenido. Gracias por ver el video Gracias por ver el video En este momento les decimos que ya pueden acomodar sus maletas y su equipaje en una de las cajas que están a un lado de la Escuela de las Bellas Artes Ahí organizadamente van a depositar su equipaje con su nombre, va a ir marcado Ahí tendrán a personas que les atienden y en unos momentos más les esperamos para recibir su desayuno aquí a un costado del kiosco que nos acompañen y desearles un buen camino Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 De Rosa, de Vecic, por favor. Sí. Conos. 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 Gracias. 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 Esta comunión, Señor, salte nuestra hambre y nuestra sed de ti y nos transforme en tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Podéis ir en paz, la misa ha terminado. La bendición de Dios Todopoderoso. 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 Gracias. Gracias. Gracias.